Hey, únete a mi ritmo, el ritmo del amor Soldados sin batalla, soldados sin batalla Los dos, manteniendo guardia, manteniendo guardia Los dos, protegiéndonos, protegiéndonos Los dos, soldados del amor, soldados del mundo Cosas pasan en este juego, una partida perdida Caminamos dentro del fuego, otra ganada No sé cuánto tiempo pasaré sin ti, sin el poder que me das a mí Entre nosotros no hay guerra, oda, vivimos al ritmo de un mismo tambor Tú y yo, soldados sin batalla, soldados sin batalla Los dos, manteniendo guardia, manteniendo guardia Tú y yo, protegiéndonos Las dos, soldados del amor, soldados del amor Miras lejos y luego piensas sobre las cosas que tienes Cuerdas flojas, eso es la vida Nos pasó siempre Nos pasó siempre No debemos tratar de explicar Lo que se va, nunca volverá Entre nosotros no hay guerra, oda Vivimos al ritmo de un mismo tambor Yo y yo, soldados sin batalla Soldados sin batalla Los dos, manteniendo guardia Manteniendo guardia Y yo y yo, protegiéndonos Los dos, soldados del amor, soldados sin batalla Yo más fuerte, tú más fuerte, 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 todos juntos Yo más fuerte, tú más fuerte, 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 todo el mundo Únete a mi ritmo, el ritmo del amor, del amor Únete a mi ritmo, el ritmo del amor, del amor Soldados, somos soldados del amor Somos soldados, somos soldados del amor Somos soldados del amor Uuuuh Chucrón Soldado sin batalla Soldado sin batalla Trastos Manteniendo guardar Manteniendo guardar Chucrón Protegiéndonos Están llegando a los dos Soldados del amor Soldados del amor Soldados Honor al amor Soldados Honor al amor Soldados y batallar Soldados y batallar Manteniendo guardar Manteniendo guardar Protegiéndonos Soldados y batallar Soldados del amor Soldados del amor Somos soldados Somos soldados ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.